Muy importante para los venezolanos que nos planteemos la situación que tenemos al frente desde una perspectiva de la más absoluta realidad, del más absoluto realismo, porque no podemos nosotros estar viviendo de ilusiones ni propagando falsas esperanzas. Si algo nos ha hecho mucho daño en estos últimos 20 años, es precisamente la estafa continuada que se le ha hecho a los venezolanos vendiendo potes de humo, vendiendo falsas esperanzas, vendiendo ilusiones. Y en este momento que pensamos, estamos a punto de ver definiciones importantes en el proceso político para derrocar a la narco tiranía chavista, es muy importante tener claridad de hacia dónde vamos, dónde estamos en este momento, sobre todo en el marco, en el contexto de la situación internacional que sigue con atención lo que está pasando en Venezuela. Para nosotros es sumamente preocupante la manera ingenua como nuestro mejor aliado, los Estados Unidos, sigue examinando la situación. Siempre hemos dicho que Estados Unidos y Donald Trump son nuestros mejores aliados porque han tenido claridad, no solamente para interpretar correctamente lo que está pasando, sino también para emprender una serie de acciones. Sin embargo, como todos ustedes saben, Trump está gobernando un país, él preside una administración que ha heredado una burocracia diplomática que representa no solamente los intereses de esa política de la administración, sino los intereses de la política de la nación norteamericana. Y esto quiere decir que refleja las visiones tanto de demócratas como de republicanos, pero las visiones tradicionales de entender la política internacional en una forma específica. Por esto es que hemos visto situaciones como la del año pasado, donde el embajador Bolton comparte en sus memorias, hace una serie de confidencias explicando cómo él se sintió sorprendido cuando el presunto contacto con militares venezolanos no llevó a un final como era el deseado. Y esto es porque al nivel, no de Donald Trump, al nivel de los operadores diplomáticos y políticos que tiene Estados Unidos, John Bolton en su momento, Shannon en su momento también, pero ahora Elliot Abrams y James Story, ellos no terminan de entender la naturaleza terrorista y criminal del régimen chavista en Venezuela. Y como ellos no entienden que estamos lidiando con un régimen que está dispuesto a aliarse con Irán, con China, con Cuba, con Nicaragua y hacer lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder, ellos tienen una concepción convencional frente a este conflicto que está basado en una especie de guión que en otros contextos ha sido exitoso para los Estados Unidos, que es una serie de medidas de presión que se han aplicado en Venezuela, articular preventivamente algunos planes para eventualmente intervenir y poder establecer la manera de neutralizar a las cabezas de ese régimen. Pero fundamentalmente lo que se está tratando de hacer es como crear una presión que se espera esa presión lleve a que esto produzca algunos reacomodos dentro del régimen y esto permita una negociación. Ahora, en primer lugar, eso se está frente a una perspectiva que es ilusa porque un régimen que ha dado estas demostraciones, estar dispuesto a aliarse con Irán y a ofrecer el territorio de la nación venezolana para instalar bases antimisilísticas o para establecer bases de misiles para atacar a los Estados Unidos, es un régimen que no está pensando o que sus componentes fundamentales no están pensando precisamente en negociar. El otro problema lo hemos visto también con ese enfoque ingenuo, como por ejemplo el marco, esa hoja de ruta que planteó el Departamento de Estado en marzo para Venezuela, parecía calcada de los planes de la falsa oposición del intervinato de Guaidó y de esta gente que tiene la idea de que mediante el cambio de gobierno sacando a Maduro es posible ir a unas elecciones como las que definió hace un par de días Elliot Abrams, donde él dice que los venezolanos lo único que queremos es ir a unas elecciones libres, a unas elecciones que sean justas y verificables. Elliot Abrams no entiende y tampoco lo entiende el embajador Story que Venezuela está en un proceso de destrucción, que en realidad no hay un Estado venezolano, hay una conformación político, militar, mafiosa que actúa como Estado y que en esas condiciones y bajo la legalidad que se desprende de la Constitución chavista del año 99, cualquier resultado va a estar condicionado en base a lo que le interesa a las mafias del chavismo. Pero ellos de una manera ingenua se plantean que una vez liquidado eventualmente la administración, el gobierno de Maduro, Venezuela estaría en condiciones de ir en seis meses a estas elecciones de las cuales habla Abrams y entonces nos encontramos que hay un profundo desconocimiento del grado de deterioro al cual ha guiado Venezuela porque ellos no ven o no contemplan la posibilidad, la necesidad de que Venezuela se tenga que reconstruir como Estado primero, de establecer una serie de garantías que por cierto, siempre que uno escucha hablar a estos operadores diplomáticos coinciden lamentablemente con la agenda de la falsa oposición y de Guaidó pensando que la gente lo que quiere son elecciones. En realidad lo que se busca es refundar el Estado venezolano y entonces esta prédica lleva simplemente a insistir en negociar qué es lo que se está negociando, condiciones mínimas para unas elecciones y lamentablemente estamos frente a una situación en la cual la falsa oposición trata de recuperar la autoridad política que ha perdido, la autoridad moral que nunca tuvo, para justificarse y para entonces ahora decir que ellos al no participar en el fraude electoral de diciembre, ellos de alguna manera se quieren presentar reivindicados. Lamentablemente con las declaraciones de Elliot Abrams y de Janis Story, no solamente ellos han llegado al extremo prácticamente de levantarle la mano nuevamente a Guaidó sino de suscribir prácticamente lo que es la tesis colaboracionista del interinato de Guaidó y esto a lo que lleva, lo que está de fondo, es que sencillamente el interinato de Guaidó que ha sido incapaz de producir un acto de gobierno, porque ¿qué es un acto de gobierno? Un acto de ejercicio de la política en función de ese ámbito soberano, pero estamos acá precisamente frente a lo que el embajador Abrams señaló, en realidad es el realismo mágico, el interinato de Guaidó vive en una fantasía porque no ejerce la soberanía en ningún territorio, no ha tomado ninguna acción de gobierno, se ha perdido el tiempo, de nada sirvió que Donald Trump le levantara la mano a comienzos de este año, de nada ha servido el apoyo que se le ha dado, que por cierto también es un apoyo que se ha ido deteriorando a nivel internacional, porque la gente se da cuenta de la falta de seriedad, de la inutilidad y de la ineptitud de este interinato que en lo único que está centrado es en tratar de justificarse para seguir actuando más allá de enero del 2021, porque eso en definitiva es lo que está en juego, lo que está en juego es que ahora ellos quieren orquestar una serie de acciones que les permitan presentarse como legítimos representantes de esa oposición y de un presunto gobierno que lo que ha sido es una inmensa operación para asignar contratos y para repartir dinero que se le han entregado, esto es sumamente lamentable porque nos presenta exactamente frente a una situación de estafa y lo más lamentable de todo es que hayan algunos funcionarios, que existen algunos funcionarios como el caso de Elliot Abrams y de James Story, que están dispuestos a poner su reputación, su prestigio para endosarle un cheque en blanco a la gente de la falsa oposición. Ese enfoque, esa idea que ellos tienen completamente equivocada, que se puede encontrar una solución negociada dentro de la constitución del año 99, que es la constitución del régimen chavista, eso corresponde sencillamente a un acto de pura fantasía. Pensar que se puede lograr un cambio político con esa constitución, pensar que se puede articular la unidad para derrocar a la tiranía en torno a una clase política que ha sido corrupta y que está cuestionada, es otro acto de realismo mágico y es una fantasía. Y nosotros, el deber que tenemos que hacer los venezolanos es no crearnos falsas ilusiones, tenemos que hablar con mucha transparencia y con mucha claridad con nuestros aliados, con los Estados Unidos, para hacerles ver que están cometiendo un grave error y que ignorar lo que es la naturaleza criminal y terrorista del régimen chavista en Venezuela es lo que puede conducir a un nuevo fracaso, que no es basado en una crítica inspirada en ese y alimentando las esperanzas sobre una falsa oposición que sistemáticamente ha venido colaborando con el régimen, por esa vía, en realidad, lo que vamos es a un nuevo fracaso. Y entonces, lo que tenemos que hacer los venezolanos es organizarnos y explicarles a nuestros aliados que la definición política en Venezuela pasa fundamentalmente por tres ejes. El número uno, el desconocimiento total de la constitución chavista del año 99. El número dos, el producir una ruptura total con el régimen chavista que no puede ser una transición como lo ha planteado el documento, el papel de trabajo del Departamento de Estado norteamericano. Ese es un documento que tendrán que corregir porque eso conduce al fracaso. Y en tercer lugar, la necesidad de entender de que bien sea por la vía de una fractura interna militar o de una intervención militar internacional es que podremos lograr corregir el desequilibrio, el desbalance que hay y dar la posibilidad de derrocar militar y políticamente al régimen en Venezuela que se ha transformado no como la falsa oposición y estos operadores diplomáticos lo han caracterizado. No estamos frente a un mal gobierno. Estamos frente a un Estado criminal, narcoterrorista, que tiene que ser derrocado y esto no admite ningún tipo de negociación.